Desde el frango yo, a pesar de todo, yo te sigo amando Si me permitiera volver a intentarlo Yo lo haría todo, no lo he logrado Quisiera no ofenderte más porque me duele Cuando te hago a ti llorar, el corazón a mí me duele Necesito que me abraces y me beses Escuchar de tu boca santa que me digas que me quieres Quiero vivir arrasarte aunque me cueste la vida Estamos disfrutando, no vamos a Granada Respóndeme, respóndeme Respóndeme, respóndeme Respóndeme A Santa Fe, aleluya Vamos a Santa Fe a visitar allí, a gozar con los hermanos Que Dios los bendiga a todos, aleluya Sigue, sigue Sigue, sigue Manada pequeña Es oro escondido Mira alto, muy bien Y como es que te pregunta si aún te quiero Si te demuestro cada día que de tu lado no me muevo Yo soy quien seca tus lágrimas, el que pone una sonrisa Cuando la vida ya viene como tú Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Aleluya Nos vamos a Granada a visitar Estamos disfrutando aquí Es un buen ambiente En Santa Fe vamos a actuar En Santa Fe Aleluya Dios bendiga a todos Dame de tu amor Te déme el besito Porque mi vida sin ti no vale Espíritu Santo, ven a abrazarme Dame de tu amor Que se abran los cielos Que hoy se llene tu vida Que la misericordia de Jesús Que siga día tras día Que hoy se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia de Jesús Que siga hoy Aleluya Porque a tus pies Traigo mi corazón A tus pies Te entrego lo que son Es el lugar de mi seguridad Cantando canciones No vamos a Granada No vamos a Granada Si en Granada Me desbocaste Llevada tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Para Dios Que Dios Que Dios os bendiga mucho A todos los que estáis ahí Estamos compartiendo un poquito de alabanza Para que Dios nos siga bendiciendo Y llevemos La unción de Dios Allí donde vamos Aleluya Que Dios os bendiga Escucha esta canción Mira que canción más bonita Todos los que estáis viendo Mira que canción Camino Contigo